Selena Gomez se convierte en la billonaria más joven de Hollywood. La hechicera de Weverly Place está haciendo magia. Selena Gomez ha alcanzado el estatus de multimillonaria a sus 32 años, con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares, según Bloomberg. Este impresionante logro se debe principalmente al éxito de su marca de cosméticos Rare Beauty, que ha consolidado su posición como una de las jóvenes multimillonarias más influyentes de Hollywood. El poder de Selena en redes sociales también ha sido clave en su éxito. Con 424 millones de seguidores en Instagram, es la tercera persona más seguida en la plataforma, solo superada por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esta enorme presencia online ha sido un pilar en el crecimiento de su riqueza y popularidad a nivel global. Además de sus logros empresariales, Selena sigue brillando en el mundo del entretenimiento, aunque su programa de cocina Selena Morchev fue cancelado, su papel en la serie de Hulu Only Mutters in the Building, junto a leyendas como Martin Short y Steven Martin, ha mantenido su relevancia y éxito en la industria. Gómez no se detiene ahí, ahora se prepara para regresar a sus raíces como productora ejecutiva en una nueva versión de Los Magos de Waverly Place, el programa que la lanzó al estrellato. Este proyecto promete ser otro gran hito en su carrera, consolidando aún más su influencia y poder en el mundo del entretenimiento. Además, es cofundadora de Wondermain, una plataforma de salud mental valorada en 100 millones y ha trabajado con marcas como Puma y Luis Butón, fortaleciendo su patrimonio total estimado en 1.300 millones de dólares.